La Casa Blanca La Casa Blanca La Casa Blanca Una buena sensación El alumno de 4 años El alumno de la casa La Casa Blanca ¿Cómo están? Muy bien, me va súper bien Muy bien, hola, ¿cómo está usted? Saludos, muy bien Con 51.3 Por la gracia de Dios En la comisión de asunto municipal en el Senado La senadora Insamar Peña Saludos 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 Saludos